Hola, Rick. ¿Estás siguiendo lo de Tailandia? Lo de los niños atrapados en la cueva. Estamos en la lista de buceadores de rescate. Es una cueva para turistas. Parece fácil, pero cuando se inunda es imposible. El espeleobuceo hay que abordarlo con otra mentalidad. Hay que estar algo sonado. Son muy peligrosos. Por la subida del nivel de agua, la poca visibilidad. Apenas cabe una persona, tendrán que ir avanzando a contracorriente. Vistos por última vez, hace nueve días, los doce niños y su entrenador están atrapados en las cuevas inundadas. ¡Hola! ¿Están aquí? ¿Cuántos sois? Trece. ¿Trece? Están todos vivos. Ah, ¿podemos salir ahora? Hablamos de una inmersión de cinco horas. Si pretenden traer a esos críos buceando, lo que rescatarán serán cadáveres. ¡Adiós! 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 El origen no escasea. El país entero sigue en vilo el curso de los acontecimientos. ¿En qué piensas? En un plan descaballado. Tú tienes algo que nos falta a los demás, Harry. No. Una locura. Es inmoral. Es ilegal. Ya ha muerto un hombre. Espera. Si no hacemos nada, nos sacaremos muertos seguro. ¿Quiere decir que podría fallecer alguno? Sí. Puede. John, ¿estás bien? Sí, no es nada. Dadme un minuto, por favor. Vale. Es factible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!